¡Sí! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin va a salir la puñetera demo de Monster Hunter XX! ¡Por fin la vamos a tener, señores! ¡Por fin vamos a tener la demo! ¡Por fin! ¡Sí! Por mí, que se queden con su Monster Hunter XX en Japón. ¡No lo quiero! ¡Capcom! ¡Capcom! Me niego. Me niego, señores. Me niego. Me niego. Vale, sí. Vale, vale, vale. Me he metido mucho con Capcom. Me he metido mucho con que saca refritos. Me he metido mucho con los 30 FPS del Monster Hunter. Me he metido mucho con muchas cosas de Capcom. Sí, lo admito. ¡Lo admito! Me he metido mucho con ellos. Me he metido mucho con ellos. Pero, oye, tengo muchas ganas de jugar al Monster Hunter XX. Y mañana lo vamos a jugar. Y entonces, Capcom, ya hablaré con propiedad para decir que sois unos... Bueno, vamos a respetar el contenido finally friendly. Vamos a respetarlo. Y vamos a ver qué nos ofrece este Monster Hunter. Y si merecerá o no merecerá la pena que no venga a España Capcom. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Muy buenas, señores. Muy buenas. Pues hoy os traigo unas cuantas noticias fresquitas del mundo de los videojuegos. Y en especial de Nintendo Switch. De esa consola que aquí tanto nos gusta. Y bueno, llevo una semana teniendo muchas noticias de Switch. Estoy deseando que salgan noticias de otra cosa para poder traerlas. Pero es que realmente no paran de salir noticias y noticias y noticias de Switch. Y bueno, hay que traerlas. Hay que traerlas al canal. Y la primera noticia que traigo... La primera noticia que traigo. Esta la voy a tratar muy por encima, ¿eh? La voy a tratar muy por encima. Porque me he quedado un poco... What the fuck. El juego de lucha Brawlout llegará también a Nintendo Switch. Pues para que todos lo sepáis, Brawlout es un juego de lucha al estilo Super Smash Bros. O Power Stone. Que por cierto, eso sí era un juego Brawl brutalísimo y con personalidad. Pero bueno, vamos a seguir. Desarrollado por Angry Mob Game. El título ya está disponible para PC por 10 euros. No lo casquillaran en consolas por 30, por 40. Bah, bueno. Aunque de todas maneras no quiero hablar antes de tiempo. Pero por 10 euros en PC. En Steam, ¿vale? Está en fase de acceso anticipado. Saldrá para PC, PS4, Xbox One. Y se acaba de confirmar que también saldrá para Nintendo Switch, señores. Pues Brawlout se desarrollará en un lugar de fantasía. Donde el futuro de la civilización se encuentra amenazado. Cada raza ha enviado a un representante para luchar contra los peligros que se nos presenten. Pues bueno, son combates de hasta 4 luchadores en modo local online. Va a tener muchos modos bastante interesantes. Entonces, el resto ya sabéis lo que va a ofrecer, ¿verdad? ¿Super Smash Bros? No se parece, ¿verdad? No, no se han basado. No se han basado en Super Smash Bros. ¡Para nada, oye! ¡Para nada! No se parece en nada. Eso sí, señores. No voy a ser hater. No voy a ser hater. Voy a esperar a ver si tengo este juego en mis manos. Tengo muchas ganas de un juego de estilo Brawl. Y es el perfecto, el perfecto, el perfecto. Para poder calmar y paliar esas ansias de Super Smash Bros. Que todos tenemos. Aunque esto es una puñetera copia. Los personajes me parecen feísimos. Aunque los gráficos me parecen bonitos. Y el estilo de juego bastante rápido. Pero, señores. Esto es una copia descarada de Smash Bros. Y si no hay más cuento. Lo esperaremos con ganas. Muy bien, señores. Muy bien. Y antes de ir a por la última noticia gorda que tengo. Square Enix está trabajando en algunos ajustes técnicos. Para Dragon Quest XI en Nintendo Switch. El productor Yu Miyake. Finalmente ha decidido romper el silencio. Una nueva entrevista con Tokio Keizai. En la que explicó que toma tiempo trabajar en ajustes técnicos. Por lo que Square Enix todavía está en una posición. Desde la que no puede hablar sobre una fecha de lanzamiento, señores. No se puede hablar sobre fecha de lanzamiento. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que Dragon Quest XI. Vendió de salida más de un millón en Nintendo 3DS. Casi un millón en PlayStation 4. Que está arrasando. Que no está confirmada todavía la fecha para Occidente. Pero que se sabrá. Pero lo que sí que no está confirmada la fecha en ningún sitio ni en Japón es para Nintendo Switch. Por los ajustes técnicos. Solo quiero decir una cosita, Square Enix. No hagas un port como el que hiciste con Dragon Quest Heroes. Porque te va a comprar el juego. Así de claro. Así de claro. Nintendo por lo visto le tiró un poquito de las orejas. Y les dijo, oye, señores. Señores. Esto es un port de mierda. Por favor. Y se ve pues que oye, habrán dicho. Vamos a aburrarnoslo un poquito. Pero oye, por favor. Dense vida. Dense vida. Dragon Quest XI está teniendo puntuaciones perfectas en toda la prensa japonesa. Va a ser una pasada tenerlo en las manos cuando nos llegue aquí. Si es que nos llega algún puñetero día. Y por favor. La versión para Switch. Anunciadla ya. Y ahora señores, ahora señores. Traigo una noticia de ARMS. Una noticia de ARMS. Una noticia que es la más jugosita de todo el vídeo. Y es que se filtran nueve nuevos luchadores en archivos internos de ARMS. Tengo aquí la noticia. Y es que como vosotros sabéis. El juego se estrenó en Nintendo Switch. Revolucionando el concepto de los juegos de lucha. Añadiendo cosas súper originales. Unas ventas excepcionales. Creo que va a un millón y medio de juegos. Brutal. Pero, 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 pero. Por cierto. Tengo aquí mi ticket de la SNES Classic Mini. Lo había guardado. No me acordaba ya. Lo he dicho. Un juego que ha revolucionado a todas luces los juegos de lucha. Por innovar. Una nueva IP de Nintendo. Muy arriesgada. Que yo agradezco muchísimo. Y que todos deberíamos agradecer muchísimo. Que juegos como estos sigan saliendo. ¿Cuál fue el problema de ARMS? Principal. Pocos luchadores. Pocos escenarios. Pocos modos de juego. Pocos modos online. Poco todo. Poca evolución de los personajes. Poca personalización de los personajes. De las habilidades. Pocos incentivos que te inciten a seguir jugándolo. Ese es el problema de ARMS. Y hasta el día de hoy sigue estando, señores. Ha venido Splatoon. Y... Que lo quedaré para la conclusión final. Eso. El caso es que se han filtrado nueve personajes. Bueno, aquí tenemos la lista de los ya presentados. Y de los que están por presentar. Y tenemos en primer lugar a Belt. Que es Max Brass. Chain. Cadena. No sabemos quién será. Coil. DNA. Que es Elix. Hair. Que es Twintle. Mi. Que es Min Min. Mami. Que es Mami. Monster Mami. Ninja. Que es Ninjara. Volvemos a personajes nuevos de nuevo. Plant. Police. Bite and Bark. Es Police. Ribbon. Que es Ribbongel. Volvemos a los nuevos. Scroll. Luego tenemos a Snake. Que es Kip Cobra. Spring. Que terminó siendo Spring Man. Y aquí viene la lista. La Retaila. De luchadores nuevos. Completamente también. Sumo. Surprise. Sweet. Twintle. ¿Este será el hermano de Twintle? ¿O el lado oscuro de Twintle? Twintle. Worker. Que es mecánica. Boss Head. Que acabó siendo Headlock. Aquí he dado los nombres de los actuales personajes. Los que tenían en clave. Y los que han tenido al final. Y también he dado los nueve nuevos nombres. De los nueve supuestos luchadores. Que acabarán saliendo. ¿Vale? Tendríamos que ir recibiéndolos poquito a poquito. Se supone. En el contenido de ARMS. Que sigue antojándose escaso. Que con estos nueve luchadores. Ya formarían un total de 18 o 19. Yo ni me acuerdo el número de luchadores que tenían. En fin. Ya serían una media de casi 20 luchadores. Que estaría muy bien. Y vendría a confirmarnos que ARMS salió incompleto. Sí señores. Salió incompleto. Siento mucho decirlo. Salió incompleto. Creo que este juego fue lanzado con prisas. Para rellenar el catálogo de Switch. Que fue lanzado en un momento que no era el preciso o el idóneo. Por estar Splatoon 2 después. Que es un juego muy potente. Que desde el primer momento ya está empezando a recibir contenido. ARMS se ha quedado estancado un mes. Solo ha recibido un personaje. Y va con pasos muy, 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 muy lentitos. El caso es que los usuarios han hecho de dataminers para encontrar estos archivos internos de ARMS. Que nos dicen que va a tener mucho contenido este juego. Nuevo. Pero por favor, que llegue ya. Creo que es una manera de que Nintendo pudiese revitalizar de nuevo este ARMS. Y poder devolverlo otra vez a la palestra. Y que la gente vuelva al online. Y que tenga incentivos. Por favor, añadir más personalización para los personajes. Que puedan modificarle la ropa. Que haya potenciadores. Como en Splatoon. Coger las cosas de Splatoon. Bueno, igual lo tienen pensado. Pero yo es que vuelvo a decir. Que este juego lo han sacado antes de tiempo, señores. Y ahora viene la cuestión. Ahora viene la conclusión final. ¿Splatoon 2 ha hecho que ARMS se desplaza hacia un lado. Y este sea inamoviblemente el juego al que todo el mundo quiere jugar? ¿ArMS ya no interesa? ¿Ya no quiere jugar la gente ARMS? ¿Creéis? ¿Creéis que si ARMS trae contenidos nuevos. Como luchadores nuevos. Como escenarios nuevos. Como más personalización en los personajes. Como todo. De todo un poquito más contenido. ¿Creéis que se revitalizará? Y podrán coexistir. Como yo dije. Estos dos juegos en un principio. Que me equivoqué. Pensé que podrían coexistir. Pero por ahora Splatoon 2 ha barrido a ARMS. En ventas ARMS ha tenido unas ventas buenísimas. Pero en el online ha pinchado completamente. Ha sido salir Splatoon y ARMS. Se ha disipado, señores. Se ha disipado. Así que bueno. Habrá que esperar si este contenido sale. Si podrían coexistir los dos juegos. Me gustaría que me lo dejéis en la cajita de comentarios. Si esperáis con ganas el contenido nuevo de ARMS. Si creéis que revitalizará otra vez la afluencia de jugadores en el online. Si creéis que ya de una vez podrán coexistir los dos. Sin que Splatoon le coma todo el mercado. Y también me gustaría que me dejéis en la cajita de comentarios. ¿Qué opináis sobre ese nuevo Brandlout? Que para nada. Que para nada se ha copiado de Super Smash Bros. Para nada. Para nada, hombre. Para nada. También ¿qué opináis sobre esa fecha indefinida de Dragon Quest XI? Yo opino que huele un poco mal. ¿Creéis que será un port en condiciones? ¿Vosotros lo creéis de verdad? Yo estoy ahí, ahí. Y también, ¿cómo no? Como ya os he instado hace un momento. ¿Qué opináis sobre lo nuevo que podrá traer ARMS? Si os incitará a jugarlo de nuevo. Si harán que por fin estos dos juegos puedan convivir juntos. Sin que uno le esté comiendo al otro y el otro al uno. Y esto ha sido todo por hoy. Como ya he dicho antes, mañana. Demo de Monster Hunter XX Double Cross. Desde la A-Shop japonesa. Directamente descargado para compartirlo con vosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo. Dadle un like muy fuerte. Suscribíos y compartid. Aquí tenéis todas las redes sociales para seguirme. Un Discord maravilloso. Que os recomiendo que os unáis a él. Porque estamos todos los días hablando y formando una comunidad auténticamente maravillosa. Estamos ascendiendo muchísimo desde los 3.000. Y vamos camino a los 4.000. Haré muchos eventos especiales por Discord. Así que ya sabéis, ahí, ahí. Y sobre todo al Twitter para estar enterado de todo. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que os espero, como siempre, en la próxima entrega. De Behind the Games. ¡Suscríbete! 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 Gracias.